y bueno me olvidé de mostrarte el otro el otro entorchado macramé que uso que queda un poquito más gruesito que el otro a veces no es necesario poner una perla directamente un ojo turco mismo procedimiento ponés un anzuelo pasas una perla siempre bien justito haces un nudo común ahí ves nudo común de un lado yo dejo uno más corto que el otro una colita más corta que la otra ajustas bien ahí lo que haces es la colita más corta que tengas la vas a pegar al nylon de la brazolada que quede bien pegadito al nylon de la brazolada agarra la otra colita que tiene más larga y haces el mismo procedimiento con el otro entorchado pasas por adentro ceniz siempre pegadito a la brazolada al otro pasas por dentro ceniz y pasas por dentro y ceniz por arriba del 70 pasas por dentro y ceniz y ese mismo procedimiento vas haciendo todo el tiempo este queda un poquito más gruesito es bastante fácil parece complejo cuando lo ves pero en realidad es algo bastante fácil queda muy bueno para para las líneas es exactamente como el otro el mismo procedimiento solamente que vos tenés uno acá pegadito al 70 y te queda un poquito más grueso porque estás trabajando con dos nylon ahí ahí quedaría y ahí bueno pasas el ojo turco por dentro por dentro le pasas los nylon ahí los dos nylon pasas lo arrimas como hace un poquito ahí y volvés a seguir con lo mismo ahí hasta darle el largo que vos quieras ves este siempre el que es el más corto lo vas a dejar pegadito a la a la brazolada al nylon 70 ahí y ahí va y para cerrar lo mismo dos vueltas ahí y ahí voy a cerrar una vuelta dos vueltas por dentro y cerras ahí no se va a aflojar más ni nada cortas lo que sobra yo en este caso solo las puntitas por ahí las quemo con el encendedor sin sin quemar el nylon 70 ¿no? el de la brazolada ahí y ahí te va a quedar queda un poquito más más grueso que él que el otro anterior que el otro anterior ves a ver lo vamos a cortar y acá tenemos las dos este es el primero ves que queda un poquito más finito ese es el primero que hicimos y este vendría a ser el segundo ¿ves? después bueno el ojito turco hay que acomodarlo bien ¿ves? se puede girar y eso se puede acomodar bien pero bueno ahí estarían los dos entorchados amigo